Hola, Sue. Perdón por la demora. ¿Qué tal te fue en el trabajo? Ay, bien. ¿Qué te pasa? ¿Sigues así por Nicolás? Ay, olvídate de ese chico. Mira, ahora que estás trabajando, de repente conoces a alguien en la oficina. Ay, no, ahí no. Que no me gusta nada esa oficina. Además, pasa algo bien raro con mi tío. Creo que hice mal en contártelo. No, no hiciste mal en contarme. Las chicas tenemos que hacerle frente a los tramposos. A los sinvergüenzas. Ese miguelinazo siempre me dio mala espina. Y con su secretaria. En fin, si me dijeras que es con una chica de nuestra clase... Pero con esa... Mi pobre amiga se va a morir. No tiene por qué enterarse. Claro que se lo tengo que contar. ¿Qué quieres? ¿Que siga pensando que su gordito es un dechado de virtud? No. Yo se lo tengo que contar. ¿Pite, es that my pinkie friend? ¿Qué? ¿Qué es lo que te he? ¡Sweetie! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Tenemos más que hablar. Ay, amiga, ¿qué tienes? ¿Estás con una cara? Pinkie, lo que te voy a decir no te va a gustar nada. Ay, no. No me digas que van a cerrar la tienda donde compro mis carteras. Es algo peor que eso. Oh, my. No, no me asustes. Es que sí es para asustarse. Es sobre Miguel Ignacio. ¿Miguel Ignacio? ¿Qué pasa con Miguel Ignacio? No. No me digas que has hablado con su médico. Mi gordito está trabajando demasiado. Yo le dije que era perjudicial para su salud. Miguel Ignacio está bien. No, mejor dicho, no está bien. Se está portando muy mal. ¿Qué dices? Lucianita me contó que vio algo raro entre Miguel Ignacio y su secretaria.